El 14 de febrero se celebra un aniversario más, un terremoto que cambió la configuración urbanística y prácticamente toda la realidad de la ciudad, la antigua ciudad de Trujillo, la primigenia ciudad colonial de Trujillo. Podemos encontrar crónicas de personajes que ilustran y denotan este acontecimiento que cambió el rumbo de la historia de la ciudad de Trujillo. Tal es el caso de la crónica del padre Agustino Antonio de la Calancha, quien en su crónica moralizadora nos relata el acontecimiento cuando se dio el mismo 14 de febrero, que se dio entre las 10 y 11 de la mañana, un 14 de febrero de 1619. Un terremoto, un movimiento sísmico que duró cerca de un minuto aproximadamente, el cual pues cambió como mencioné anteriormente toda la configuración de la ciudad de Trujillo. Este terremoto fue de tal magnitud que todas las bases de la antigua arquitectura colonial, muchos dicen que se catalizaba por un gótico isabelino, quizás sí, quizás no, no hay documentación que pueda probar, tampoco tenía que hacerse un trabajo de arqueología. Sin embargo, lo que sí se sabe es que toda la estructura, toda la parte urbanística y arquitectura de la ciudad de Trujillo se desplomó, se fue abajo. Este acontecimiento de gran envergadura, como es este terremoto de gran magnitud, trajo consigo que se planteara la movilización de la ciudad de Trujillo. Es así que el virrey de aquel entonces, el príncipe de Esquilache, solicitó al príncipe Felipe III para que primero uno se exonere de impuestos por cerca de 10 años a la ciudad de Trujillo, planteando de la misma manera la movilización de la ciudad a un territorio más sólido. ¡Gracias!